¡Gracias! 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 ¡His presidente! ¡ Iglesias! ¡Fascidente! 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 ¡icksvs, presidente! ¡Fascidente! ¡Fascidente! Manuel, vamos para acá, para el sol. Hermanos, hermanas, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos firmes. Nos aplazaron para el viernes. Yo estoy contigo. Yo digo que no hay problema porque siguen aplazando lo inevitable. Y es que nosotros vamos a ser candidato presidencial de la República Dominicana. Vamos a seguir trabajando incansablemente, luchando, porque esta batalla es de nosotros. Este ha sido un proyecto de Dios. Lo seguirá haciendo y seguiramos contando con su beneplácito, con su apoyo y sobre todo con su guía. Y quien está con Dios, nadie contra él. ¡Amén! ¡Que Dios me lo bendiga! Y seguimos firmes, firmes. ¡Todo por la patria! 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 Y gracias, hermanos, por el apoyo y por estar aquí. yo te bendiga mucho vamos a hablar el viernes otra vez venimos para acá el viernes otra vez el viernes otra vez silencio silencio bien el viernes otra vez el viernes otra vez el viernes el viernes el viernes el viernes aquí otra vez el viernes aquí otra vez aquí otra vez el viernes aquí otra vez Silencio esana La bandera grande, por favor. La bandera grande, por favor. La seguridad está por encima de todo. Bueno, ya la salida, esperando para el próximo viernes a las 10 de la mañana se dará a conocer de nuevo. Ya hay un fallo. Los rancistas aquí despidiendo al líder. La bandera grande, que me lo entreguen. La bandera grande. Permíteme, doña. Gracias, doña. Nos vemos el viernes con más fe. Nos vemos el viernes con más fe. No, habla, habla. Sí, oye. Hay un lado que más habla y más fuerte. Bueno, nosotros somos representantes de la República Dominicana. Estamos aquí en representación de nuestro líder, Rampi Dominguez Trujillo. El tribunal se reservó el fallo para el próximo viernes. Pero la patria dominicana, conjuntamente con todos los que estamos aquí, vamos a esperar con el corazón abierto una buena decisión. Porque la República Dominicana se merece un presidente que vaya a hacer lo que se tenga que hacer aquí para devolverle la República Dominicana a los pueblos dominicanos. Queremos que todo el pueblo dominicano se una a esta causa, una causa patriótica, una causa por la dignidad del pueblo dominicano. Entonces, en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Norte, queremos que los jóvenes, las personas adultas, los jóvenes, nos apoyen como candidatos a regidor. Si ustedes tienen algún familiar en Santo Domingo Norte, van a ir a votar este próximo 15 de marzo, los Taitos Güellos, un joven diferente, con dignidad y trayectoria, para conformar desde la alcaldía de Santo Domingo Norte, nuestro municipio, y a la presidencia en mayo, a Rampi Dominguez Trujillo, presidente. Muchas gracias, y con fuerza. Así es, gracias. pero ya a la salida gracias a todas las personas que estuvieron ahí en esta transmisión en espera del viernes el fallo manuel una palabra ya para finalizar para finalizar manuel para finalizar hola, atrás atrás bueno, ya ahí pasaron para el viernes yo iba mañana para Nueva York va a tener que cambiar el pasaje, obviamente para que no tenga su camión para que no tenga su camión el viernes lo que quiere esperemos a ver que se vuelva esto cantamos porque porque esto es una vergüenza que todavía en este país existan gente de que antiprujillista cuando aquí hay 5 millones de haitianos en la república dominicana y yo no veo ninguno de estos jovenos abogados queriendo defender la dominicanidad porque eso es lo que son unos charlatanos conchumistas que no tienen nada que ver en este juicio porque aquí se viene a debatir si Ramzi puede o no puede como presidente aquí no se viene a debatir lo que Trujillo hizo él no tiene nada que ver con lo que su abuelo haya hecho o sea que esta gente lo que vinieron fue hacer sus payasados donde están ellos cuando más de 1200 dominicanos han sido muertos por haitianos obviamente todos los malditos traidores de la paz que viva la República Dominicana que viva gracias gracias a todos los rafitas que estuvieron aquí presentes gracias gracias gracias